¡Atención! ¡Atención! Cantón Siguaz, provincia inquisible Este mes de septiembre se engalana de fiesta ¡Fiesta! El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanza Y se mantiene firme en toda circunstancia Nosotros, Juvenal y María Este mes de septiembre ¡Nos casamos! Con la bendición de Dios y nuestros padres Padres del novio Alejandro Ramírez, ausente Alicia Guarechis Rivas Padres de la novia José Fernández Condori, ausente Margarita Coria Guarayo, ausente Juntos emprendimos este camino con amor y comprensión Y deseamos que ustedes sean partícipes de nuestro enlace matrimonial por los religioso Que se llevará a cabo el día jueves 29 y 30 de septiembre a horas 11 am En la iglesia del Cantón de Siguaz, provincia inquisible Con eterna gratitud hacia nuestros padrinos Padrinos de civil y de religión Rudy Mamani Esteves Señora Fabiana Ramírez Guarachi Padrinos de Aro Doctor de Necruz Silvestre Señora Jimena Canaviri Aguirre Así mismo queremos hacerles partícipes a ustedes a la gran fiesta patronal que se llevará a cabo en nuestro mismo cantón de Siguaz, provincia inquisible Con fe y devoción al señor de San Miguel Nosotros los pasantes de la gestión 2022 Juvenal Ramírez Guarachi y María Fernández Coria e hijos Hacemos esta invitación extensiva a todos los residentes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro Además hacemos partícipes a todas las poblaciones de Caracollo, Patacamaya, Colquiri, Pocuzco, Chicote Grande, Calajaliri, Guaraguarani, Apimarca, Cavari y Villa Victoria Ahí bailaremos al compás de la morenada con nuestros bloques invitados Central Primos, Nueva Generación, Amistad por Siempre Bloque Familia Fernández y otros bloques invitados Todo esto al compás de nuestra poderosa banda Banda de Música Espectacular Bolivia ¡Bolivia! Además contaremos con una super cartelera musical con nuestros grupos internacionales Y de momento, de momento, llegan con todos sus éxitos musicales ¡Wildo por Amor! Papeles, no son los papeles Decide, son cosas de la vida Con el encanto que la caracteriza, llega Luz Clarita Hola mis amigos de Ciguas, que les saluda tu amiga Luz Clarita Para confiérmales mi presencia este 29 y 30 Que estaremos en el enlace matrimonial de Juvenal Ramírez María Fernández También estaremos con fe y devoción al señor San Nadiello No falten porque estaremos con las nuevas experiencias 2022 Para seguir bailando y gozando, llega Gladys Minerva Mi gente linda de Ciguas, te saluda Gladys Minerva Tu princesita del sur Para confirmarles mi presencia este 29 y 30 de septiembre Estaremos en la boda de Juvenal Ramírez Huarachi María Fernández Coria Y por supuesto, también estaremos celebrando con fe y devoción Al señor de San Miguel Espérenos porque nos vemos con muchas sorpresas Y con lo mejor de nuestro repertorio ¡Ahí nos vemos! La calidad musical de Luz Vila Corazón Todo esto con la potencia espectacular de las luces, pantallas, del sistema de sonido Yucra Sonido Matador Agradecidos de antemano por su gentil asistencia Reiteramos nuestras consideraciones más distinguidas Y que el señor de San Miguel les colme de bendiciones a vuestros hogares A todos los familiares y amistades que no pudimos hacer llegar la invitación correspondiente Lo hacemos a través de este medio Cantón Ciguas, provincia inquisible, septiembre dos mil veintidós 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 Dos mil veintidós